captado en cámara rescate de un marinero que sufrió un accidente en un barco pesquero en Argentina. Con la ayuda de una cesta, poco a poco los socorristas lograron subirlo al helicóptero y llevarlo al hospital donde se está recuperando. Al parecer, el sujeto fue golpeado por una red metálica en alta mar y sufrió fracturas múltiples en una pierna y en el cráneo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.